Yo no soy niña, soy tu bico chito, pero tengo todo... ¡Sé! Y pongan atención, haz una cita en el INE y selecciona corrección de datos. Acude con tus documentos solicitados y ya que la obtengas con la nueva firma, acude a las instituciones donde hayas oficializado esa firma y haz la corrección. Sobre todo en los bancos, son los que más la atadan. Y que nada te detenga para usar la nueva poderosa.